Por eso hoy, para ir concluyendo, quiero hacer una apelación. Me habéis escuchado en numerosas ocasiones, lo dije muchas veces en la campaña de municipales y lo estoy repitiendo en esta campaña, esto no va de siglas políticas, esto no va de partidos políticos, esto no va de quítate tú para que me ponga yo, esto va de la gente, esto va de los compromisos con la gente y de hacer políticas públicas que defiendan a la gente, no estamos hablando de siglas. En estas elecciones hablamos de bloques, uno reaccionario y otro que defiende que ya no nos sirven las democracias de representación, que queremos democracias de liberación. Eso es lo que estamos tratando de deciros y de compartir con todos vosotros y con todas vosotras. Por eso hoy, en Gasteiz, quiero hacer una apelación, una invitación, desde la razón y desde el corazón. No se puede perder ningún voto. No voy a hacer una apelación al voto útil, todos los votos son útiles, pero hay votos que son eficaces y otros que no. Hoy, y lo digo porque tengo los datos suficientes y la intuición suficiente como para decirlo. Hoy, en Euskal Herria, para parar al bloque de la reacción, solo hay una opción política que puede sumar diputados y senadores en el Congreso y en el Senado para parar al bloque de la reacción. Y se llama Euskal Herria Bildu. Compañeros y compañeras, no nos equivoquemos en eso. Esta es la única opción que suma y que suma para parar el bloque de la reacción. Ego Euskal Herria, en Euskal Herria, esta es la única opción con capacidad para ganar las elecciones generales también. Ya sabemos que son elecciones difíciles para los independentistas, pero estamos en disposición de ser la fuerza más votada. Por eso, os hago una petición. No os pido ni que cambiéis de ideas ni que cambiéis de siglas. No os pido que compartáis con nosotros y nosotras todo lo que pensamos o todo lo que hacemos. Os pido que solamente hagáis una reflexión. Y es, antes de votar, pensar en una cosa. Yo no os miento. Hasta la derecha española dice que yo nunca miento. Yo no os miento. En Araba, en Guipúzcoa, en Afarroa y en Vizcaya. Solo hay una fuerza política a la izquierda del PSOE que puede sumar diputados y senadores para parar el bloque de la reacción. Y se llama Euskal Herria Bildu. Y no estoy haciendo una apelación partidista. Estoy haciendo una apelación antifascista. Oridasan Naigudana.